Nuts ha vuelto, el mejor modo de juego de toda la historia, no sé por qué Bungie no lanzó Destiny 2, en lugar del crisol poner Gambito, ¿para qué queremos el crisol si está Gambito? Gambito es lo mejor del mundo, es mi modo juego favorito, puedo pasar días y días sin jugar el crisol, pero no puedo pasar un solo día sin jugar Gambito, es mi adicción de verdad, es impresionantemente bueno, lo amo, lo amo con cada partícula subatómica de mi cuerpo. Me causa un fervor alucinante, esto ya me tiene enfermo, ya basta, ma va eres bueno para mentir, no wey, ¿por qué dices? ¿Qué tienes para decirnos wey? ¿Qué tienes para defenderte maldito vagabundo? ¿Qué perros? ¿Unos madrazos o qué? ¿Están jugando con arcos wey? Ya me dio miedo, busca. ¡Vámonos! Hacer esto allá en las ruinas a la maldita oleada, que bien, en las ruinas, ahí están perros, cománsela. Aquí hubiera levantado mi granada, wey como si te faltara, como si te fuera a faltar tu granada, peor, wey. A ver wey, pichi, mira vamos acá, creo que les podemos poner una ahí, creo que esa fue mala idea y acá van a salir ratos. Muy bien, solo quiero una mota por favor. Yo también. Muy bien, vámonos. Los bloqueadores están bien cabrones, ay pero es uno chiquito wey, se lo voy a gastar a me, y ni siquiera tiene wey. Wey wey, ¿qué me está dando carajo? Ay, jugar pb es muy difícil. Si le hice daño. Muy bien. Ahí hay otro sujeto wey, huyó. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah, maldición! Eso papu. Cuidado con el vato que invade. Ah, mirad ahí, ya está. Salvage. ¡Ah, muy bien! ¡Vámonos! Oye, nos dieron un chorro de amo. Ah, ya se fue. Bueno, a ver. ¿Qué va eso, perro? Yo déjame agarro estos orbecingis. Ay, wey, iba a usar mi esto. ¡Maldición! ¡Iba a usar mi esto! Y ya se les fueron dos. ¡No manchen! Sí, wey. Vamos a ver a los enemigos que están en los árboles. ¡Por allá! A ver si les llega la granada. Ah, sí les llegó la granada. ¡Qué wey! ¡Hoy viniste a luchar! ¡Pos, oye! ¡Oh, wey! ¿Explotaron todos o qué pedo? ¡Stop! Es que estas granadas están bien, bien chidas. Mira, aquí vamos a poner esto. Y vamos a ponerla allá. Por favor, teammates, gracias. Yo solo necesito un chingo de montas. ¡Muy bien! ¡No, no, no, no! Por favor, teammates, ayúdame con este, wey. Te lo imploro. Eso, wey. Muy bien. ¡Uf! ¡Muy bien, hombre! Está bien padre tener esta granada. A ver si es verdad. Ok, muy bien. Mira, mira, no, hombre. Oye, no manches. ¿Está fácil poder gambitar? Allá. Muy bien. Muy bien, maldita sea. Oh, yeah. Somos ricos de montas, wey. ¡Wow! Nunca había tenido... O sea, nunca había recogido tantas montas así tan seguido. No manches. Creo que ya van a estar los enviados. Vamos a aventar esto acá. ¡Andar qué buena, wey! Mira, esa granada a los dos nos va a ayudar. ¡Ay, wey! ¡Vámonos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Mueras! Quiero seguir vivo toda la partida. Unos momentos después. Mira, ahí viene el invasor. ¡No, pende... Vamos a aventarle una granada a ese, wey. ¡Ay, wey! Muy bien. ¡Ay, cabrón! ¡No! Bueno, ganamos. Ganamos, perdedores. Con tu escuadra gana una partida de gambito. Dos a cero con setenta y cinco motas depositadas en cada ronda. Sin que ningún jugador pierda motas. Eso lo hubiéramos hecho si no fuera por esos entrometidos. Hay vex en el... Ok, vamos contra vex, ese. No me gustan los vex. Porque me llenan la cara de leche, vex. ¡Diablo, señorita! A ver, perro, ven. Unos putazos, ok. Yo te denuncié, wey. Yo soy un slitch. Mira, y este, wey... Ah, bueno. Tú sabes, pendejo. Pero si te mueres, wey, te mato. ¡Ay, aquí está esa madre! ¡No! Bueno, a ver, yo voy a agarrar estas motas. Y todo esto, wey. ¿Por qué vienen y matan y no agarran las chingadas motas? Hombre. De eso se trata el pinche juego y no lo hacen. Todos tienen de esas cosas que solo... Se apuntan una vez y ya... Se matan. Si no llego, wey. Me cago todo. No tengo amo, wey. Ni pedo. ¡Ah, no le di! ¡No manches! Ok. Mira, aquí está ese, wey. ¡Chang! Güey, ¿cómo que a ese, wey, no le di? ¡Qué raro, no! ¡10 segundos! ¡Ah, cabrón! Ese, wey, tiene lag o qué pedo. Bueno, a ver. ¿Viene alguien de este lado? Vamos a salir allí. ¡Ah, es real! ¡Ah, creo que le estoy haciendo daño! ¡Oh! ¡Ah! ¡Wey! ¿Por qué nadie le hace nada, teammates? ¡No manches, wey! Este wey ha perdido dos veces quince motas. Y es todo por agarrado, wey. Porque no va a... Echar rápido sus motas porque a huevo quiere quince el imbécil. ¿Se fijan que un solo idiota puede cagar todo el juego? Oye, que vengamos ganando, wey. A ver. Sobre este teammate. ¡Teammate! Wey, ay, ¿cómo están pinches idiotas? ¡Eh! A ver, ¿dónde está el invasor? Acá está. ¡Toma, perra! A ver, chinga. Ay, wey, creo que viene acá atrás. ¡Híjole, no! No te caigas, gracias. ¿Dónde estás, bitch? ¡Toma, imbécil! Ok. Mira, ahora sí vamos a hacer esto. Y me voy a ir a invadir. Porque quiero, maldita sea. ¿Dónde están, perros? ¡Oh, neta! ¡Oh, mira todo el daño que les hace, wey! ¡No manches! Bueno, mira, fue una buena ronda y muere, perro. Vamos, vamos, vamos. Mátalo. ¡Eso! Muy bien. Con todo, papus. Con todo. Podemos ganarles. Solo... ¡Eh! ¡Eche inútil! Necesitas pinches hacerlo rápido, idiota. ¡Parto la madre! Ok. Si le atinas, eres lo mejor, wey, del mundo. ¡Ah! Muy bien, cabrón. Mira, vamos a aventarlos allá. No, wey. No voy a usar mi super. ¿O tirai? ¿O do? ¿O willai? ¡Ah! ¡Qué buenas! 15 motas, de verdad, imbécil. Ahora acá. Vamos a hacerlo acá. ¡Sobres, perros! ¡Dense! Ok, mira, ya tenemos un chorro de motas. ¡Ay, no! ¡Esta madre me va a matar! No, mira, no lo hizo. ¡Dime la pelada! ¡Oye! ¡Depta, teammate! ¿Para eso fuiste a morir? Invadan, perros. Bueno, yo voy a invadir. ¡Chinga tu madre! ¡Unos momentos después! ¡Nepta, teammate! ¿Para eso fuiste invading a tu at? Bueno, no importa. Ahí les va a desoplar. ¡Ay! Es la albóndigota. ¡No manches! ¡Ay, vamos! Voy a hacer esto. ¡Toma, wey! Todavía sigue vivo este pendeje. ¡Ay, wey! ¡Maldita albóndiga pedorra, wey! ¡Ah! ¡No! ¡Es real! ¡No manches! ¡Ay, ya vi al invasor! ¡Rápido, mon grano! ¡Ah, qué buena! ¡Ay, oye! ¡Estas granadas, qué pedo! ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más granadas, más granadas! ¡Ay! ¡Ah, qué buena recuperación! ¡No manches! ¡Muy bien! ¡Muy bien, pinche primordial pedorro! ¡Toma! ¡Otra granada, wey! ¡Con aguacate! ¡Toma! ¡Nunca te rindas! ¡Nunca te rindas! ¡Muy bien! ¡Qué bonito se siente ganar en Gambito! ¡Wey, 41% de daño al primordial! ¡No manches! ¡Y este idiota, wey! ¡36 motas! ¡No manches! ¡Oh, sí! ¡Aumento de rango de valor! ¿Qué? Necesito de serios. A ver, acércate más. ¿Cuántos nos faltan? Mira, ya no nos falta tanto. Aunque golpes finales sí nos faltan más somerillos. Apenas llevamos la mitad. ¡No manches! ¡Ah, mira, sí tiene! ¡Mira, está bien feo! ¡Pobre cosita fea! Porque tengo que conseguirlo esta temporada. Si no lo consigo esta temporada, nunca lo voy a conseguir. ¡Plutus a fucking planet! ¡Bitch! Estoy a punto de conseguir el catalizador. No, 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 no. Ya, casi. Yo digo que en estas partiditas... ...sí lo termino. ¡Basta de tontería! Sí, güey, ya, ándale, quiero acabar esto. ¡Cabales ese es! Eh, ¿qué creen, papus? Yo creo que esto ni siquiera lo vienen venir. Pero ya cambié de clase. En un abrir y cerrar de ojos cambié de clase. ¡Toma, bitch! ¡Muy bien! Ahora, ahí les va eso, perros. Muy bien. ¡Oh, de un solo madrazo se murió! ¡No manches! Vamos a dar un melee aquí, mira. Aquí. ¡Eso! Y a todos se contrajeron de coronavirus y ya. No me hacen nada. ¡Ay! Creo que sí le vi. ¡Dónde le vi! ¡Toma, coronavirus! Muy bien. A ver, espero, maldito. ¿Dónde está Spishy? Aquí está, creo. ¡Nani! ¡Toma, perra! ¡Toma! ¡Ah, ese güey! Ok. ¡Rápido! Por favor, llega al menos con ese güey. Güey, ¿dónde están, enemigos? ¡Ah! ¡Irreal! ¡Maldita sea! ¿Dónde está ese invasor peorro? ¡Ah, mira, muy bien! A ver, ¿dónde estará el invasor? De este lado. ¡Toma, güey! ¡Qué guay! Güey, ¡toma! ¡No! ¿Es real? ¡No puede ser! ¡Ay, güey! Voy a hacer un chingotal de daño a estos vatos. ¡Oh, muy buenas debates! Pero, bueno, ¿a poco hice el 25% de daño al primordial? ¡Qué pedo! ¿Cuándo, güey? A ver, déjenme, los mato a todos. ¡Bud! Por el amor de Dios. Bueno, nada más, déjenme voy a depositar mis motins. Mis motins, tindis, tindis, tindis. ¡Ah, ya está el invasor! ¡Oh, muy bien! Por encima de mi frío, putrefacto e inmóvil cadáver perro. Bueno, es más, voy a usar esto. A ver, ch. ¡Vamos, teammates! ¡No mueras, mavación! ¡Ah, qué bonito se siente ganar en campito, de verdad! Motas perdidas, casi ninguna. Solo perdimos una por ese güey, hombre. ¡Ah, ya iba a correr otra vez, maldición! ¡Estúpido! ¡Cállese perro! ¡Cállese perro putazos, güey! ¡Cállese! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Inicielo ya, la chinga! ¡Chis, mátalos tú, güey! ¡Qué pasito! ¡Imbécil, te crees muy gracioso! ¡Ay, hijos de su Pink Floyd! A ver, ven. Güey, no le di. Es real. Güey, ¿por qué no les puedo hacer nada? ¿Qué onda? ¡Oh, explotaron con madre! ¡Hí! Soy titán, pues eso es lo que hacen los titanes, ¿sabes? Repartir putazos a lo idiota. ¡Uy! A ver, ¿sabes qué? Aquí vamos a hacer super. Muy bien, perros. Muy bien. Ya casi llegamos al primordial. Muy bien, papus. Solo necesito una. ¡Vamos! Muy bien. Oye, qué buenos teammates. Vete al Chori. Muy bien. ¡Oh, muy bien! Ahora tenemos carga dinámica por dos. Está bien. ¡Ajá, mi buen teammates! Oye, ¿por qué a veces deja de disparar? ¡Qué raro! Ah, mira, aquí estás, bitch. Es más, ven. A ti te voy a dar en la madre con esto. Oye, se hace mucho daño esta cosa. Me gusta. ¡Oh, un chorro de motas que te da este, güey! ¡Qué bonito es eso! Es más, es un héroe ya. Le ganamos un equipío de tres pedorras. ¡Muy bien! Vamos a hacer la obra maestra, señores. Oh, yeah. En realidad no está difícil subir de rango, solo que casi no juego. Están listos para ser destrozados por el Maba y Hoss de su pink. ¡Oye, Gohan! ¡Tranquilízate! ¡Ay, güey! ¡Ah, demonios! Bueno, estuvo bien, miren. ¡No manches! Estuvo excelentemente bien, de hecho. A ver, perro, ven. A ver. ¡Ay, güey! ¡Qué bonito es esto! Pues, oye, ya sabes. Se escondió aquí abajo el bato. Muy bien. Ahora vamos acá. Pues es que me dan bien poquito tiempo. Vamos. Vamos. ¡Ah, no se murió! ¡Es real! Mira, ahí les va un melecito. Péguenselo todos, vea. Como el coronavirus. Oye, nos está yendo muy bien, principalmente porque yo lo estoy haciendo bien y esos vatos, güey, son un equipo. ¿Por qué se van? ¿Por qué son tan busines? Bueno, creo que... ¡Ah, no iba a ser mi carga dinámica! ¿Se puede regresar? ¡Quinta cola! ¡Buenas debates! Bueno, a ver, toma. ¡Venga, señores! ¡Ay, güey! Sí, el chile muestro todo mi respeto. Eres el mejor. Muy bien. Ahora, allá. Eso, no, hombre. ¿Por qué nos duran estos bueyes? ¿Ahora estás tú, bitch? ¡Órale! Un minuto y 37 segundos más tarde. ¡Ah, qué buena! ¡Vamos! ¡Oh, qué bueno! A ver, allá. Bueno, estuvo bonito. Dios, gracias por no irte. La verdad, muchas gracias por no irte. Te prometemos que va a ser rápido. Que ni lo vas a sentir. ¿Qué es eso? ¿Abre, papu? ¿Ya hay que acabar? Sin invadir, va a la chingue. Se supone que queremos acabar esto rápido. Ese vato fue a invadir en lugar de allá, ¿no, hombre? Cuenta de puñetas. A ver, deja, voy, maldita sea. ¡Hombre, demonios! Uno tiene que estar haciendo todo, maldita sea. Aquí estás, bitch. A ver, ven. Muy bien. Yo ni pedo. ¿Para qué se mete con nosotros el perro? Vamos, rápido, antes que venga el perro este. Muy bien. Oye, ¿dónde estás, perro? A ver, ven, bitch. Ay, feliz. Sí me mató el perro. Sí me mató el perro. Bueno, dudes. Espero que les haya gustado. Fue un poco de gambito. A mí, ciertamente, me gustó mucho ganar tanto. Y, bueno, papus. De verdad, fue un honor que me hayan acompañado hasta el final. Y espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Bye.